Hola, hola mis amores vecinos de Aries, soy Luna, Cendente y Venus, aquí Tarana Irina en Interop, por aceptar una tirada semanal, pero sin fecha específica, cuando llegue a ti, ha llegado cuando tus guías quieren que escuches el mensaje. Y usualmente yo me enfoco más bien en lo que es el amor, así que vamos a ver qué tengo aquí para ti, Aries. En estos días, en el amor, me habla, mira, te están pidiendo que mantengas la mente abierta acerca de una situación donde tú sientes que la química es fuerte, tal vez es alguien nuevo entre ustedes, hay una conexión aquí que siento que se tratan con mucha, una conexión muy juguetona. Aquí va a estar, ok, algunos de ustedes van a estar conectando aquí con alguien nuevo o alguien que ya conocen. Y hay mucha química, hay mucha química, pero habla aquí como que a lo mejor en algún momento hubo algún bloqueo en la energía o la va a ver y están diciendo que si es así, pues es hora de dejar tu niño interno brillar para que se pueda recuperar el romance. O sea, esto sería, por ejemplo, dejarse llevar sin preocupación. Ustedes saben cuando uno es niño, uno simplemente disfruta el momento, le es feliz, así, cualquier cosa. Aquí dice así, es como una energía así, como que estoy viendo aquí, a lo mejor yendo a la playa o a algún lugar y jugando como niños. No sé, riéndose como niños y están diciendo que eso es bueno. Me habla que hay muchísima química entre ustedes. Es una persona que a lo mejor es diferente a lo que estás acostumbrado a tener. Para algunos de ustedes puede que hay una elección aquí que tomar entre dos personas. Y me está hablando de que veo que esta persona va a querer poner el esfuerzo en la conexión, va a querer esforzarse, va a querer recuperar el romance, tal vez hacer alguna cita romántica. Pero siento también que es alguien que es muy juguetona, muy juguetón. Le encanta hacerte reír. ¿Ok? Están diciendo aquí que te dejes llevar, que te dejes llevar, que sueltes los miedos, las inseguridades, que abras tu mente, que pienses positivamente. Aquí también puede que alguien esté en una relación donde hay mucho control, muchos celos. Puede ser un matrimonio, un compromiso, donde hay dudas. Pero para otros habla de que alguien está tratando de controlar sus emociones, sus sentimientos. Y le están aconsejando que te dejes llevar, que te dejes guiar, que abras tu corazón. Vamos a ver. Esos áreas que ya son parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por estar acá. Los nuevos bienvenidos. Gracias por suscribirte y no olvides la campanita de notificaciones. Uy, sí, definitivamente viene una nueva oferta. Aquí no nos hagan una oportunidad, un nuevo comienzo, algo que puede llegar a una estabilidad. Para algunos de ustedes en la parte financiera vienen nuevos proyectos, una nueva oferta de dinero. Aquí hay mucho amor. ¡Wow! Mira, vamos a dividir esto por paso. En el romance, veo una nueva oportunidad a comenzar algo estable. Puede ser con una persona que tal vez antes no te daba la estabilidad que querías, el compromiso que querías, o puede ser con alguien nuevo y esto va a terminar en un compromiso. Si es alguien que ya tú conocías, pero que no te estaba dando la estabilidad que tú querías, o el compromiso que querías, esta persona tiene muchísimo amor hacia ti. Puede ser un signo de agua, capricornio. ¡Ay! Bueno, puede que estés conectando con un capricornio, pero es cáncer, piscis, escorpio. Para algunos de ustedes esto comenzó como un triángulo amoroso, o hay un triángulo amoroso, pero este triángulo amoroso se va a terminar. También puede ser que si tú me dices, no, definitivamente no hay triángulo amoroso o no lo hubo, bueno, puede que tú sientas que esta persona te rompió el corazón, o hubo algún sufrimiento aquí. ¿Ok? Pero esto se va a sanar, esto se va a sanar. Si alguien te dañó a ti, si te puso un triángulo amoroso, si te fue infiel o algo así, esta persona quiere venirte a pedir, disculpe, te quiero ofrecer algo estable, un compromiso. Quiere hacer las paces contigo, no te puede soltar, no quiere soltarte. Puede que para algunos haya distancia entre ustedes. Si es alguien nuevo, puede que esta persona tenga una relación, pero esta relación se está terminando. O recientemente esta persona ha terminado una relación y le tomó un tiempo para sanar de esto. También para que uno de ustedes, esta persona, no es que sea necesariamente un triángulo amoroso, sino simplemente alguien que recientemente terminó una relación o que en el pasado le hicieron daño. Y puede ser tú también, esta puede ser tu energía, tú sabrás cuando escuches esta lectura. Ahora, estoy viendo que esta persona se quiere atrever. Quiere abrir su corazón, quiere perder los miedos, quiere tomar un paso de fe, un riesgo. Se quiere atrever porque quiere contigo un nuevo comienzo. Quiere dejar atrás el dolor. Quiere dejar atrás los conflictos, las dudas. Si había un triángulo amoroso, quiere dejar atrás este triángulo amoroso. También aquí veo a algunos de ustedes que esta persona, no sé, para estar contigo, a lo mejor tuvo que mudarse o cambiarse de ciudad y dejar atrás, a lo mejor donde se crió y esto le está causando un poco de dolor. Pero veo que de todas maneras hay avance, hay movimiento. Aquí veo el comienzo de algo que puede llegar a ser un compromiso, una oportunidad estable. Veo de que si había sufrimiento en esta relación, si había algún tipo de daños, palabras que a lo mejor se dijeron duras, se van a sanar. Pero más bien siento que la mayoría de ustedes estas palabras duras es más bien con un ex o la persona tenía un ex o tú tenías un ex donde hubo cierta dificultad, pero esto se va a solucionar. Para esos de ustedes que están totalmente solteros, tal vez en el pasado le hicieron daño o aquí tengo energía de cáncer, aquí tengo piscis, escorpio, cáncer. Ok, a lo mejor esta persona de alguna manera hubo una comunicación que te rompió el corazón, pero te veo que vas a estar sanando de esto y veo que vas a tener nuevas oportunidades, algo estable. Te vas a mover aquí con victoria. Ok, vas a dejar atrás un pasado o algo que te hizo sufrir mucho. Oportunidades aquí económicas, la parte financiera, veo una nueva oportunidad de trabajo para ti o un nuevo proyecto o nuevos clientes que se están acercando a ti con una oferta de algo que te va a emocionar muchísimo. Ok, es algo que tu corazón te va a decir definitivamente esto es para mí. Tal vez en el pasado hubo un intento fallido de crecer esta corporación o compañía o si te necesitabas cambiarte de empleo, de conseguir empleo, pero veo que esto se está quedando atrás. Te veo muy bien hacia el futuro para que uno de ustedes haga una oferta de empleo en otro país, en otra ciudad y esto les va a causar un poco de dolor porque van a tener que dejar atrás un familiar a alguien que quiere un ser querido o el pueblo o la ciudad donde se criaron. Pero lo van a hacer porque ustedes saben que es para su beneficio y se van a arriesgar y van a tomar ese paso de fe y se van a lanzar. O les están recomendando que si su corazón les dice que lo hagan, pues que lo hagan. Un poquitico aquí que no me gusta mucho hablar de la salud porque no soy médico, pero para problemas de salud me habla de que a lo mejor vas a tener que tomarte un descanso. Te veo a lo mejor pasando una pequeña depresión, sanando un dolor. Para alguno de ustedes tiene que cuidarse un poco el corazón, la presión arterial. Ok, veo aquí a lo mejor que te están diciendo que no estés haciendo muchas cosas a lo loco, que te cuides un poquitico tal vez lo que comes o que no tomes muchos riesgos o cosas que pueden arriesgar tu salud. Pero por lo general te veo que vas a estar bien. Ok, yo veo aquí que vas a tener... A lo mejor alguno de ustedes van a padecer un poco de acidez. Ok, un dolor estomacal. Cuidado con lo que comes. Hay alguno de ustedes aquí que hay una comida que le está haciendo alergia. Me habla... Por lo general, fuera de eso van a estar bien. La parte espiritual, estoy viendo aquí un crecimiento espiritual. Ok, van a como intensificar aquí sus dones. El universo le va a dar una nueva oportunidad a lo mejor de ascender, o sea, de aprender algo nuevo. O van a sentir las ganas o la necesidad de ir hacia algo más. Pero regresando aquí a la parte amorosa que es lo que estoy viendo, cuando definitivamente te veo que vas a estar entrando en una fase donde va a haber una nueva oferta, alguien que te quiera ofrecer un compromiso, alguien que te quiera ofrecer amor, ok, algo que va a ser muy estable. O una nueva oportunidad con una persona que ya conoces, pero las cosas vienen ahora de un nivel un poco más profundo. Un poco más serio. Si hay una persona específica que te causó un dolor, que te lastimó, te rompió el corazón, esta persona quiere... esta persona quiere revelar las cosas. Vamos a ver aquí. Veo una comunicación que viene para ti, alguien que a lo mejor te quiere expresar sentimientos, alguien que quiere trabajar en esto y te quiere como que hablar. Hay una comunicación. una comunicación también que te va a hacer muy feliz. Puede que se comunique un familiar de otro país, de otro estado, o alguien que tú estás comunicando con alguien mucho por escrito, a través de las redes, por WhatsApp, o algo así. me habla que definitivamente aquí tu vida va a cambiar. Te están diciendo que trates de tomar las cosas con calma, que no te apresures, que te dejes guiar, que no trates de esforzar las cosas, que sigas tus sentimientos, tus emociones, tu intuición. Definitivamente veo otra vez a alguien a la distancia para algunos de ustedes. Estás llegando casi a la meta, estás llegando casi a lo que realmente has querido, ¿ok? Pero se trata de relajarte y dejar que las cosas lleguen, no resistirte, porque te veo que algunos de ustedes van a estar, mira, algunos de ustedes definitivamente me confirman que van a tener que hacer algún viaje, mudarse, y van a estar en una encrucijada si quieren hacerlo o no, porque esto va a implicar dejar a alguien atrás y a ustedes le va como que a doler esto. Y van a estar averiguando, le están diciendo, mira, tómate tu tiempo para meditarlo, piénsalo bien, investiga, no tienes apuro, y luego tomas una decisión para que te asegures que es la correcta. Cuando se trata de una relación, estoy viendo aquí que hay alguien que a lo mejor está en una encrucijada, puede ser que esté entre dos personas o tenga dudas si toma esto en serio o no, o no es un compromiso, pero veo que esta persona va a estar pensando esto y pues va a tomar una decisión porque definitivamente siente que contigo tiene todo lo que ha querido. te están diciendo que te dejes guiar por tus guías, que sueltes el control, que dentro de ti tú tienes las respuestas que has estado buscando, solamente que a veces tú te resistes a escucharlas. vamos a ver qué mensaje te traigo aquí con mis oráculos de mensajes canalizados que están a la venta en mi página de Etsy, la puedes encontrar abajo en el enlace. Y ya en la versión extendida de esta lectura que yo siempre la hago en Patreon, nos vemos por allá para ver qué más porque aquí veo que la lectura de ustedes está bastante intensa. Y si quieren una lectura personalizada, pues nada, puedes llamar números en pantalla o abajo verás la página de Tribuyanos.com Me dice aquí, mi alma está comprometida a ti, vales mucho más de lo que te he dejado saber. Para que uno de ustedes puede que esta persona nunca les haya expresado sentimientos o haya pretendido que no siente nada o no siente lo mismo hacia ustedes, tal vez sea de otra relación, incluso les hizo creer que estaba bien allá, pero se estaba mintiendo a sí mismo porque en realidad no es así. Vamos a ver ahora qué mensaje te trae. Estas también son mis cartas de mensajes canalizados, igualmente a la venta en mi página de Etsy. Vamos a ver qué mensajes hay aquí. Te invito a que te unas al otro canal que tengo de Tribuyanos por allá porque allá las muchachas van a estar haciendo super chats quincenales donde van a estar reponiendo preguntas gratuitas. Vamos a empezar un sorteo donde vamos a estar sorteando servicios de sanación y lecturas de tarot. Así que abajo te dejo toda la información para esto y también en mi otra página de YouTube Nairin Lambert. Y bueno, mis páginas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Nairin Tarot. Mira, gracias por creer en mí, nadie me conoce como tú. Esta persona siente definitivamente que ustedes, contigo puede ser como transparente, que tú le aceptas tal y cual eres. Se siente muy cómodo contigo, hay una energía muy libre, muy, muy, muy liviana, ok, de mucha felicidad. Ok, así que Aries, este es el mensaje que te tengo. Si quieres en la versión extendida allá en Patreon, abajo te dejo un enlace. Allí no solamente vas a tener acceso a todas las lecturas que subo durante el mes, pero también te puedes reunir conmigo semanalmente donde hago un chat, donde hablamos un poquito por cámara, los conozco y respondo también unas preguntas gratuitas. Aparte que ahora Daphne de la tribu ya nos está haciendo un curso de tarot intensivo por allá que va incluido con la membresía y también las muchachas hacen talleres como hace poco hubo uno en un taller astrológico, así que por allá te veo porque tienes muchas, muchos, muchos beneficios por poco costo. Y por ahora te envío un fuerte abrazo lleno de luz, muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Bye.